bueno entonces vamos allá donde sarah y ahorita entonces entonces su mamá está enferma su mamá está enferma anda paseando por salvador pero ya va a venir cuando viene más cuando viene qué dichosa entonces que compró el vuelo nomás para ir a no para venir hay que cada rato compre el vuelo para allá para acá y cómo está tecoluca allá está la feria ahorita y tecoluca va que si le va a traer que si le va a traer bus de feria dicen aquí y mangos ya no hay ahí en los árboles a los que están adentro ahí que tienen atrás en el árbol pero si cuando cuando nosotros fuimos también tenía muchos muchos mangos ese árbol mire mire qué rico se ve ese mango felicidad 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 de suegra va a salir en el vídeo y eso oyeron lo que dijo a ver 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 en el banco mire que que madurito se ven a formando está malo de que qué riquísimo ya me voy para el salvador nombres que usted se da la gran vida suegra ya en el salvador usted no hombre es que es que la mera verdad es que la mera verdad estar en el salvador es una gran vida que hay de todo eso sí maria luisa si que bueno que no falta la comida si fíjense yo cuando voy a el salvador o sea prácticamente eso de comer siento que se me olvida un poco porque cuando hay fruta uno come de cualquier fruta y todo eso bueno por lo lado con mi padre yo y a tu mamá me dijo bien y porque me dio que me dio a la clínica me dijo no no yo no de la clínica ando en la clínica yo no tengo nada ando en la clínica y ando en el salvador yo no tengo nada a la puerta la mando en la clínica pues si lo que pasa es que el suegra se se preocupa suegra no ve que es tan largo ahora pues usted en el salvador y el acá tiene miedo perderla si pienso pero lo tengo pobre ah no pero yo pienso que el suegro yo pienso que el suegro la está extrañando por eso la manda a la clínica para estar seguro que está bien ¿ los bandanos son de cuáles bandanos los chiquitos o los grandes? de los chiquitos oh los bandanos de seda esto de seda y arriba que bueno mamá y nos ha ido a las piscinas ahí de Tecoluca si y en serio tenemos una empresa en el complejo el complejo se llama vean así así el complejo está bien bonito ¿tú van para el hotel? no esta vez que fuimos no fuimos ahí porque bueno nada más fuimos un día y nos quedamos ahí no pudimos ir no pregunto ¿tú van a ir todos los días? mmm otra vez que vayamos vamos a ir más con tiempo para ir a divertirlos ahí si si ahí va tiene bien si venga ahora que estoy vacado hoy lo que dice que los vayamos ahora que está ella ya no me ve que vamos vamos alinemoslo alinemoslo y los vamos lo que pasa que yo no tengo vacaciones yo tampoco en mi escuela la verdad yo quisiera ir ahorita que ya está en el Salvador aparte de que tenga vacaciones no voy porque la Ashes está en la escuela está en la escuela la Ashes la Ashes una semana hombre si viene una semana nos vamos a nos vamos a dar una casa a la playa nos estamos unos cuatro días unos cinco días allá eso me parece divertido ahí hablo mañana en la mañana bueno andes con cuidado ahí suegra ven andes con cuidado le digo ven no se la vayan a quitar al suegro me escuchó no estoy estaba yendo señal ok está bien que felicidad que a la suegranda en el Salvador y nosotros aquí entonces María Luisa nada de gracia tiene que no me ha contado es que ya mire andar en el Salvador María Luisa eso eso es divertido más cuando uno llega de aquí y para allá y todo lo que sí lamento con ganas es que este es un no comer es la nona y ahorita es el tiempo de la nona anda ya le pegué a la tía María anda allá y sale presentando las nonas si ya señora no si es que es que bueno yo un tiempo fui allá al Salvador que si había muchas nonas en este tiempo si no sé cuando fue que fui y había bastantes hemos ido para el tiempo de jocote y todo eso para el mango que una vez que íbamos al mango lo pasamos para una isla allá por la vesiquilisco y puede creer que aquí la doña Ruth no comía comida puro mango puro mango todo el tiempo yo lo comiendo mango y creo creo que se llamaba esa isla la ya no se me olvidó los mangos indian ni por cerca para que quieran los que venden aquí no de dos el leves y a la marina no pero los mangos indios el mango indio es muy bueno no le digo esa vez íbamos en la lancha no sé si todavía tengo fotos o videos de esa vez que fuimos ella comiendo y comiendo mango no si no comía nada de comida puro mango le encanta el mango los ocotes yo cuando ve a salvador voy a aprovechar a comer bueno aquí como mango pero el mango no es lo mismo que aquí si no es que es diferente la verdad o sea ya la fruta como que o sea tiene mejor sabor y todo eso pero ya en el entonces ya no hemos podido ir allá a esa isla que fuimos no sabes cuál es lo chistoso de esa vez que fuimos a la isla cuando fuimos allí y fuimos a agarrar curiles o sea de las conchas en el mar y fuimos a buscar punches y yo no sabía cómo agarrar los punches mire cuando uno agarra los punches que mete la mano en la cueva si usted lo agarra así de frente lo muerde el punche pero tiene que buscarle así como por detrás para agarrarlo y yo llego en el primer punche meto la mano y que me agarre el dedo ahí y como me jale saque en mi dedo la mano del punche pegada y no se destraba no se destraba no hombre como me hicieron chistes a ver se le arranca la mano al animalito y no se y no se destraba y todos y todos los que andaban conmigo ahí que andábamos todos juntos se pusieron a reír creo que todavía tengo fotos de esa vez que fuimos allí a El Salvador o sea creo que ha sido unos lugares bien bonitos que se ven lo único es que yo vi de que en esa lancha íbamos bastante y es cierto que el mar es manso no tiene olas ahí pero por no se deberían de dar un chaleco o algo y esa vez no lo hicieron chaleco que tal se da vuelta a la lancha ahí ahí si así es que por donde creo que si bueno aquí me voy a parquear no yo creo que si aquí me puedo parquear bueno ya venimos aquí bueno mi gente creo que hasta aquí vamos a dejar este video y y por favor digo muchísimas gracias por sus comentarios sus vistas sus likes muchísimas gracias y a la hora que usted vaya a ver este video si es en la mañana en la tarde a mediodía en la noche que Diosito me los bendiga y gracias y los vemos en el próximo video